hola qué tal cómo están en este vídeo quisiera mostrarles la falla que tenemos de ese motor chevroles park y el problema que tenemos es que no tiene control de marcha mínima es decir que este carro al momento de arrancarlo en frío empieza a fallar y a veces deja de acelerar y tiene una gran inestabilidad en el motor entonces escaneando nos topamos con un código de falla ese código que acabamos de mostrar en la pantalla hace referencia a la falla que tenemos con esta válvula de control de marcha mínima o válvula idl o icc pero vean que nos encontramos acá que el conector está dañado y lo más interesante es que vamos a hacer un acercamiento dentro del conector de este de este actuador vamos a ver y vean ustedes que efectivamente tenemos un cortocircuito y daño severos al cableado entonces eso eso hace que la señal de la válvula y ac sea incorrecta es decir que la computadora que va acá manda unos pulsos pero están en cortocircuito debido que entre ellos están haciendo pues como su nombre lo indica un cortocircuito y tenemos un daño en los cables así que vamos a tener que reemplazar este conector o reparar las líneas y dejarlas originales para que podamos resolver ese problema de la marcha mínima ese es el código que estaba generando el conector de la marcha mínima el p 0 511 control de marcha mínima y como les estaba diciendo eso fue causado por el conector entonces fue reemplazado el conector para para descartar ese problema eléctrico para la válvula de marcha mínima después de haber reparado el cortocircuito que teníamos en la válvula de marcha mínima ahora vemos que el motor está estable ya la marcha mínima está en buenas condiciones de hecho ya lo probamos en frío y arranca bien y vean que cuando yo lo acelero empieza a acelerar y empieza a bajar las revoluciones eso nos indica entonces que la marcha mínima la válvula está buena el problema que teníamos era el conexionado pero aquí pues lo intentamos reparar así que lo cambiamos al final verdad por otro conector y ahora vamos a ver en el escáner que como ya no tiene ninguna falla pues ya el escáner nos dice que el cheque está apagado y que no hay ninguna falla vamos entonces allá adentro estamos en el vehículo y vean que está estable y ya no tiene el cheque engine ahora vamos a ver en el escáner vamos a quitar la luz para que podamos verlo bien vamos entonces estamos dentro del mundo de la computadora de motor vamos a leer código y vean que nos dice que no tiene problemas de código y que el sistema está normal entonces así hemos solucionado la falla de este chevro le spark este chevro le spark recuerden que tenía problemas con la marcha mínima costaba que arrancar en las mañanas también tenía problemas de que el motor fallaba demasiado casi no apagaba incluso había momentos que dejaba de acelerar pero ahora el problema entonces era el conector el código que nos daba de la marcha mínima no era en realidad la marcha mínima la falla en la válvula idle sino que en realidad la falla era el conector por eso es importante siempre momento de ser diagnóstico estar seguro del diagnóstico y cambiar siempre los conectores y revisarlos